Ya voy Nadie contesta de acuerdo en esta casa Ya voy ¡Gladis! ¡Ay, chicas! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Ay, mira! ¿Por qué no me contaste? ¡Ay, felicitaciones! ¡Pasa, chicas! ¡Ay! Mira, ven, ponte cómoda, ponte cómoda ¡Exacto! ¡Ay, te extraño mucho! ¡Ay, chupiña! ¡Ay, chupiña! ¡Familia! ¡Familia, visita! ¡Ay, pere! ¡Qué sorpresa! ¡Familia! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Doble sorpresa! ¡Ay! ¡No sabíamos que estabas esperando guaguita! Ni tampoco que te habías casado, hija No me he casado, doña Nelly ¡Ay, mami! En estos tiempos no es requisito indispensable casarse para tener un baby Bueno, no es lo más importante casarse Lo más importante es que ambos se quieran Ay, pero cuéntanos, chiquis, el padre Esa criatura que llevas en el vientre, pilluela ¡Chica! ¡Ay, añita! Me da mucha penita que mi hijito no tenga un padre que le quiera Y a mí tampoco ¡Ay, no me digas que el papá de tu hijo es! ¿Quién más va a ser, pues? Del miserable del Miguel Ignacio ¡Ay, ya me parecía raro que estés con alguien tan pronto y que salgas embarazada! Eso hubiera sido lo mejor ¿Y hablaste con él? No quiere saber nada Ese que este hijo no es suyo ¡Qué desgraciado! Claro, ¿qué va a querer? Encima ahora que se va a casa ¿Que se va a qué? Es que se va a Caracas A Caracas, a Venezuela Sí, tiene un viaje muy importante que hacer Así lo escucha la pasadita Mira, Gladys Yo creo que Miguel Ignacio debería asumir toda su responsabilidad El hecho de que ustedes no estén juntos no tiene nada que ver con el hijo que van a hacer Charo, por favor, como si no conocieras a ese hombre Ya no quiero hablar más del tema, ya La verdad, me costó muchísimo valor el poder venir acá a regresar Yo estaba solita ya Tenía mucho miedo de regresar y que me pase esto Pero yo pensé que cuando me hubiera embarazada, de pronto sintiera algo Pero nada Yo no le importo Yo mejor me... Yo mejor me regreso por donde viene No, Gladys, ¿qué te pasa? Tú no te puedes ir Tú tienes que quedarte con nosotros Nosotros vamos a cuidarte, ¿cierto, mami? Sí Si en algún momento te apoyamos estando sola Ahora que llevas ese hijo dentro Imposible negarme, hija Gracias, doña Nelly Pero prefiero no incomodarme Ay, Dios mío, Gladys, tú no vas a incomodar Nosotros queremos a papá chorta y cuidarte mucho Ay, gracias ¿Qué pasa, Gladys? Es que de rato nos vas a ver un poco Así de pronto, de la nada Siéntala, siéntala No, 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 no Mejor que la echemos en mi cama, ayúdame O la voy a echar A ver La voy a llevar La voy a llevar así En mi cama, mejor La voy a llevar así La voy a llevar así ¡Gracias!